There's a temple update. Esto es update ahora. Soy Jared Horst con lo último. Los frustrados viajeros pidan al sindicato de trabajadores de SEPTA y la compañía llegar por fin a un acuerdo de contrato. Este es el tercer día de la huelga y la congestión de tráfico sigue obstruyendo las calles de la ciudad de Filadelfia. Un portavoz del sindicato dice que las conversaciones para un nuevo contrato están en curso entre el sindicato y SEPTA. Las Fuerzas Armadas de Venezuela están tomando el control de la distribución de medicamentos y equipos médicos en hospitales públicos. Venezuela está sumido en una crisis económica que ha llevado a la escasez de artículos que van desde productos de primera necesidad a los suministros médicos. Los médicos han realizado una serie de protestas para llamar la atención sobre la escasez crónica de medicamentos y suministros claves. En los deportes, el equipo de fútbol americano jugará contra UCAN la noche del viernes. Los Bulls permanecen en el primer lugar de la conferencia AAC con récord de 6-3 y 4-1. Puede seguir la página web TU Underscore Sports Desk para las noticias del partido. Y en el clima, hay una probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde. Por la noche, las lluvias y la tormenta de electricidad continuarán hasta altas horas de la madrugada. Para viernes, está soleado con temperaturas cerca a los 60. Esto fue todo por hoy. Para más, busquenlo en las redes sociales. Soy Jared Horst y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!